La Paz del Señor Bendito, alabado y adorado es Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. La Paz del Señor esté con todos ustedes. Este domingo vamos a celebrar la solemnidad del Corpus Christi, es decir, del cuerpo de Cristo, que no es otro que el del pan consagrado, del pan hecho eucaristía en la Santa Misa. Ese es el cuerpo de Cristo. Por eso hoy les hablo desde el altar, que es el lugar donde se confecciona, donde se hace el cuerpo y la sangre de Cristo, por el poder de Dios a través del sacerdote, que convierte ese pan y ese vino en el cuerpo y en la sangre de su Hijo, de Jesucristo. Quiero comenzar leyéndoles este numeral 1336 del Catecismo de la Iglesia. El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los escandalizó. Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? La Eucaristía y la cruz son piedras de tropiezo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. También, ¿vosotros queréis marcharos? Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades, como invitación de su amor a descubrir que sólo Él tiene palabras de vida eterna y que acoger en la fe el don de la Eucaristía es acogerlo a Él mismo. Este numeral hace referencia al capítulo 6 de Juan, donde Jesús hace una introducción y una explicación de lo que Él va a realizar en la última cena. Y aquí habla del mismo como el pan vivo bajado del cielo y que su cuerpo y su sangre tienen que ser comidos para poder tener la vida eterna. Y nos dice este numeral cómo al principio esto causó tanta dificultad que muchos discípulos se fueron, pero que los apóstoles permanecen con Él confiando en su palabra, porque Él solamente tiene palabras de vida eterna. Y si Él dice eso, así es. Y bueno, precisamente, esta solemnidad que vamos a celebrar nace de un milagro eucarístico como una respuesta a una duda de fe. ¿Por qué? Un sacerdote joven tiene dudas sobre la Eucaristía. Él no cree realmente que Jesús esté en ese pan y en ese vino consagrados. Él manifiesta su inquietud a su director espiritual, el cual lo invita a que haga una peregrinación hacia Roma y que haga oración en las tumbas de San Pedro y de San Pablo para que Dios le ayude a resolver esta duda y le conceda el don de la fe en la Eucaristía. El sacerdote hace esta peregrinación en el año 1262. 1262. Hace mucho tiempo. Y en ese peregrinar, pues, Él iba celebrando la misa y un día de esto celebró la Santa Misa sobre la tumba de una santa mártir muy joven, Santa Cristina. Y cuando Él estaba en el momento de la consagración, que es cuando se emboca el Espíritu Santo y se dicen las palabras de Jesús, cuando Él termina de hacer eso, de esa hostia comienza a salir sangre, mucha sangre. Tanto que llena el corporal. El corporal es esta tela sobre la cual se coloca el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y también llenó todo el altar. Esto, pues, se hace público, se escucha por todas partes, llega al oído inmediatamente del Papa de aquel entonces, que es el Papa Urbano IV, el cual pide que ese corporal sea llevado ante Él para mirarlo. Cuando lo ve, Él reconoce inmediatamente que es milagro eucarístico, que es algo realmente realizado por el Señor. Él, conmovido por esta manifestación de Jesús, entonces, Él instituye esta solemnidad que vamos a celebrar, el Corpus Christi, para que todo el cristianismo católico, de manera especial, sacar un día para hacer adoración y reconocimiento de la presencia de Jesús. Son varios los milagros eucarísticos. No es solamente este. Este que les acabo de contar es el milagro eucarístico de Bolsena, ocurrido en Italia. Pero también está el del anciano, igualmente, en Italia, el de Zimbaya, en España, el de Betania, en Venezuela. Está el milagro eucarístico de Buenos Aires, en Argentina, de cual fue testigo el Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires. También está el de Chiratakanom, en la India. También el de Légnica, en Polonia, y el milagro eucarístico de Tíxtla, en México. Y así varios milagros donde Jesús dice, Él se muestra, aquí estoy. Verdaderamente, ese pan y ese vino consagrados son mi cuerpo y mi sangre. Soy yo. Realmente, yo estoy aquí. El mismo Dios nos catequiza. El mismo Dios, a través de estos milagros, se revela, mostrando su presencia real. Los invito a que averigüen, miren sobre estos milagros, fuera de estos que les he dicho, cuáles otros hay. Los estudios que se han hecho, las meditaciones que se han hecho, y que estos nos ayuden a tener más fervor eucarístico, a tener más amor a la Eucaristía. También les comparto este otro número, 1374 del Catecismo, donde nos dice, el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular, es decir, es una forma exclusiva, única. No hay otra forma más auténtica y verdadera de esa presencia de Jesús en medio de nosotros. Él está presente en la oración, en su palabra, en los sacramentos, claro que sí. Está presente en sus ministros sacerdotes. Él está presente de distintas maneras, pero la manera más singular, verdadera y real es la Eucaristía. Y así lo continúa diciendo este numeral. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, Cristo entero. Como decimos en la oración de la Divina Misericordia, que es también una profesión de fe en la Eucaristía, está presente Jesús en su cuerpo y sangre, alma y divinidad. Esa es la fe que nosotros tenemos en la Eucaristía. Y hablando de la fe, también les leo ya para terminar este capítulo 1381. Se nos dice, la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este Sacramento no se conoce por los sentidos, dice Santo Tomás, sino por la fe la cual se apoya en la autoridad de Dios. Es la fe la que nos permite no solamente creer, sino conocer la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y la fe, recordemos, es una gracia de Dios. Sin Dios, sin esta gracia de la fe, no podemos reconocer verdaderamente la presencia eucarística del Señor. Nosotros como cristianos no podemos simplemente suponer que Él está ahí, porque eso es lo que me han enseñado, sino conocer esa presencia real por la gracia de la fe. Si dudas que Jesús esté ahí, pídele al Señor que te dé fe. No te desentiendas, no te abandones, no te descuides, no te alejes. Pídele al Señor que te dé la fe para creer en esa presencia real, suya, en esta Eucaristía. Y termina diciendo, haciendo referencia a una frase de San Cirilo de Alejandría, cuando hace reflexión sobre el capítulo 22 de Lucas, donde Jesús dice, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. San Cirilo dice, no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Señor, porque Él, que es la verdad, no miente. ¿Qué palabras de San Cirilo? Verdaderamente ese es su cuerpo y su sangre, porque Jesús no miente. Él es la verdad. Y si Él dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, así es. Jesús es la verdad. Y además, Él tiene poder para hacer lo que dice. Si aquel por quien todo fue creado, todo existe, cómo no va a ser posible que se realice este misterio si Él dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, háganlo en memoria mía. Así que, queridos hermanos, a renovar con mucha fe nuestra fe sobre la Eucaristía y que se intensifique nuestro amor. Recordemos que el sacerdote cuando termina de consagrar dice, ese es el sacramento de nuestra fe. Nuestra fe como cristianos, como católicos, está basada en Jesús eucaristía, el cual nos aumenta la fe para que permanezcamos fieles. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú oh príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vayan por el mundo para la perdición de las almas Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!